A ver, cuidado con las niñas, por favor. A ver los niños por favor por ahí mucho cuidado ¿Qué pasó? Ya se perdieron ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado con el nombre! ¡Se lo llevan! ¡Se lo llevan! ¿A dónde? ¡Túmenlo, túmenlo! Ahora hoy les damos chance a despertar el aplauso por ahí para las damitas ¡Gracias! El que quiera ser mi amigo no lo sabe tener buena silla, buena cama, buenas piernas para barrer Bienvenido, despadido, navido, ¿dónde están? Las botas navitas componiéndose al vestido, arreglándose el pein, navido, la cita, despadido, navido, el calma, el vestido de un bebé ¡Eso! ¡Tráiganselos de la barra compadre! ¡Tráiganselos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuidado, cuidado! ¡Gracias! 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 No se vayan caballeros, espérense hombre, vamos a hacer el muertito Hombre, vamos a hacer lo que pague por todas las que ha hecho el condenado ¡Hinterpretar! ¡Adiós! 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 ¡2, 3! ¡focía! ¡Cuidado con las botas, no se denIs 각iliden ¡Eso! ¡Eso! ¡1, 2, 3, 4, 3! ¡Eso! ¡Ciertas castilias! ¡Eso! ¡Fuerte el aplauso por ahí para el novio hombre ¡Gracias! A ver, parece que el novio va a quitar la liga esta noche. A ver, una silla por ahí, por favor. Hombre, hasta se puso colorado el chamaco. A ver, ya está listo, caballero. A ver, un fuerte aplauso para que se anime el novio, hombre. Es lo que se anime, como todo el caballero que es. ¡Gracias! Ya la tiene, mire. ¡Gracias! 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 Otro, otro, otro. Otro, otro. ¡Gracias! ¡Eso! a ver todos los caballeros solteros por ahí por acá van a aventar la liga así es que ahora están los caballeros que bailaron la dura de la mar a ver no hombre creo que todos son casados nadie quiere o los golpean a ver caballeros donde están también va a haber Ramos así es que vamos a darle chance primero a la novia bueno vamos a continuar por ahí con lo del novio que ya está trepado en la silla pero ya está bien emocionado el chavalo así es que a ver caballeros arrívense los caballeros a ver la oportunidad al novio a ver caballeros donde están 3, 4, 5 nada más donde están los demás no los miedos no los miedos no los miedos ahorita se han cuel